Música Terremoto, 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 terremoto Este estudio se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo Esto es el Club de la Galaxia Liz Vázquez, ¿cómo estás? Aparte de lanzando cojines a diestra y siniestra Muy bien, muy contenta porque en el Club de la Galaxia El día de hoy está con nosotros Ivana Hola Ivana, ¿cómo estás? Muy bien Muy fresquita, ¿verdad? Sí, hace mucho calor Tiene aquí un Wolverine ¿Qué te pasó, Ivana? De tu gatito Es perrito Yo tengo un perrito que se llama Oreo Tiene apenas ocho meses Oreo Si la vuelves a tocarte, Oreo Y a mi lado izquierdo, muy de amarillo Porque estos días son soleados Por demás, se encuentra con nosotras Andia, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te sientes? Muy acalorada Es una abreviatura de acalorada ¿Estás lista para el programa? ¿Te gustan los malabares? Sí ¿Te gusta el circo? Sí ¿Te gustan los artistas callejeros? ¡Ah! Yo les tengo una sorpresa Hoy tenemos a cuatro artistas Que tienen siete años Con este proyecto conocido Como el Circo Libre Ellos son Arturo Juan Carlos Janine Y Edgar Francisco ¡Un aplauso para ellos! Y en unos minutos Y en unos minutos En unos momentos En unos instantes más Estarán con nosotros Compartiendo los malabares Así que No se... No te levantes de tu lugar Aquí quédate con nosotros Porque tendremos malabares en vivo ¡Ay! Va a estar muy divertido Además Oigan, también es muy importante Que podamos saber El significado de la señalética Que puede salvarnos la vida Para poder tener cuidado Y por eso el día de hoy Arisa del Moral De Protección Civil Nos viene a contar Cuál es el significado De las señales Y avisos de protección Mira, mira Ahí estamos Se está haciendo así Que tiene más o menos calor No sé qué significa esto Estamos aplaudiendo Porque el programa Va a estar muy divertido Pero también va a estar más divertido Si se comunican con nosotros Y lo hacen al correo O al teléfono carpintero Que suena y dice Porque Ese teléfono parece carpintero Porque hace ring Porque hace ran Ese teléfono yo ya no lo quiero Porque hace ring Porque hace run Y es el 2288-423500 Para que nos llamen Y nos digan Desde dónde están viendo el programa Ah, o qué están haciendo En este momento O qué van a comer O cuáles son sus actividades Para la tarde Espérense, Flor Manager No dejan platicar, hombre En la piscina En la piscina Ayatía, ¿dónde te gustaría estar? A la piscina Pero no es la misma piscina Que Iván Bueno, ahorita lo he platicado En la alberca En el mar Ay, pero ¿saben qué? También me gustan mucho las historias Y por eso nos vamos con la cápsula de Don Quijote Vamos Confía en el poder del tiempo Que suele dar dulces salidos A muchas amargas dificultades Vamos Aquí llega el reto de la galaxia ¿A que no sabías que en el libro de Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha Se cuentan Todo caballero necesita un fiel escudero Y compañero de aventuras En 669 personajes Además en la novela Hay unas historias metidas Dentro de otras historias Donde destacan los temas Del amor y la libertad Un caballero de lanza y caballo Delgado y madrugador Y en la segunda parte del libro Don Quijote Se encuentra unos personajes Que lo reconocen Porque ya habían leído la primera parte Cuando vieron a lo lejos Unos molinos Amigo Sancho ¿Ves aquellos enormes gigantes? Es una novela muy divertida Con aspectos muy interesantes y curiosos En la vida en España En el siglo XVII En su camino Se había encontrado con burlas Golpes y desilusiones Y ahora que ya lo sabes Pues comparte el dato con tus amigos ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 No, yo no sé qué significa. Bueno, Arisa, por ejemplo, ¿qué significa? Bueno, para empezar, una señal de información. En el video. También tenemos una señal de Ivana. En el video. Y nos vamos a ver el video. Claro, claro, entonces, debemos de estar, muy atentos, y atentos, y ya sabía, ¿y ya sabía, ¿y ya sabía? tenemos personas, tenemos personas, y por eso, y ya sabía, 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 la precaución. En este caso, no tengo en este momento, pero, por ejemplo, podemos mencionar piso resbaloso, podemos mencionar riesgo eléctrico, sustancias corrosivas, y hay unas, unas otras más. Y tenemos las señales de obligación, en este caso, una muy conocida, que es la de no fumar, y la que vemos, o comúnmente vemos, en los centros escolares, que siempre nos dicen nuestros maestros, cuando practicamos simulacros, no corro, no grito, y no empujo. Arisa, muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy toda esta valiosa información. Seguro que a mis amigas y amigos del Club de la Galaxia, hoy aprendieron algo. Oigan, para poder seguir aprendiendo, ¿te parece si nos vamos con un cuento? Sí. ¿Cómo se llama? Mi abuela es un luchador. Mi abuela es un luchador, vamos a verlo. Respetable público. ¿Convives con alguno de tus abuelitos? ¿Te ha contado alguna historia? ¿Qué ha vivido? Acompáñame a escuchar la historia de mi abuela el luchador. De joven, mi abuela Ignacio, fue un luchador profesional. Era tan alto e imponente, como un edificio de 15 pisos. Su máscara era muy bonita, como un gran sol, amarilla y con rayos rojos. Mi abuelo Ignacio, ganó tantos títulos mundiales y cinturones de campeón, que en su casa tenía un cuarto, lleno de trofeos, recortes de periódicos y las miles de máscaras que había ganado. Mi abuelo derrotó a su gran enemigo, el temible Dr. Landú, en una batalla que duró más de 27 días y lo venció haciéndole cosquillas. Pero la historia que más me contaba mi abuelo era la de su gran batalla. Sucedió cuando apenas era un niño. No era tan alto como un edificio de 15 pisos y un perrito con correa le causaba miedo. Su gran pelea, me contó mi abuelo, había sido contra una niña que se sentaba al fondo del salón y no hablaba con nadie. ¿Cómo logró el abuelo Ignacio superar su mayor reto? Te invito a leer la historia completa para que descubramos que podemos ser héroes cuando superamos nuestros miedos. Está bien. ¡Un aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchas de las bondades de trabajar al aire libre, pero si algún pequeñito o algún papá está interesado en llevar su espectáculo, esta presentación tan espectacular a casa, ¿se puede acercar a ustedes? Claro que sí, nos pueden marcar al 9933-912571 o buscarnos como Sirco Libre en YouTube o patrón francisco santiago-circolibre.com Muy bien, pues ahí está para que los puedan contactar. Janine, te vemos muy sonriente, disfrutando mucho lo que haces y me platicaban tus compañeros que el epicentro de trabajo de ustedes es justo la ciudad de Jalapa en el centro, pero que de repente se mueven a otros municipios o incluso a otras ciudades. Sí, claro, pues es algo bueno del circo que nos abre muchas puertas, pero pues bueno, radicamos aquí en Jalapa, también trabajamos en varios municipios de Veracruz y también pues si nos hacen invitaciones a otros estados también. Pues yo los invito a que se queden ustedes tres y por supuesto tú también aquí en el programa todavía para despedirlo con nosotros y para seguir charlando. Por el momento continuamos con más en esta edición del Club de la Galaxia. ¿Sabías que uno de los principales problemas de los adolescentes es su aspecto físico? Si son mujeres quieren verse como modelos, si son hombres se sienten muy delgados y quieren desarrollar su musculatura para impresionar a las chicas. La delgadez puede que esté muy de moda en Occidente, pero hay culturas en Mauritania donde la gordura y más en concreto la femenina supone un plus de belleza y casi un requisito para casarse mejor. Yo soy Valeria, regresamos al Club de la Galaxia. Gracias Valeria y efectivamente regresamos al Club de la Galaxia ya para casi despedir, pero lo hacemos con una felicitación, ¿verdad Ivana? ¿Para quién? Quiero mandar dos saludos, uno para mi tía Yola y otro para mi tía Luchi, que están cumpliendo años. ¡Felicidades! ¡Bravo! Y por supuesto también tenemos que agradecerle siempre su puntual participación y activa a Anja. ¿Cómo te sentiste Anja? Bien. ¿Bien? Dice que acalorada. De pocas palabras, gracias a nuestros amigos y amigas también de la Secretaría de Protección Civil que tienen recomendaciones siempre puntuales para las temperaturas como sea frío, calor. Cuídense mucho, hidrátense mucho y reduzcamos los tiempos o periodos al sol. Cuídense mucho los unos a los otros. Y hidratarse mucho. ¿Y qué creen? Ya nos vamos. Pero nos vamos con un pequeño malabar de nuestros amigos del Circo Libre. ¡Wow! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Esto fue el Club de la Galaxia. ¿Cómo le hace? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias!